Hola como están bienvenidos sean todos ustedes una vez más y no pueden faltar las noticias de Huawei el pulso por la inversión global ahora estará en las ciudades Huawei plantea una nueva competencia tras normalización de relaciones con Estados Unidos la firma china Huawei dijo en México que la competencia para obtener inversión ahora se concentra más entre las ciudades inteligentes que entre países puesto que estas buscan convertirse en polos de desarrollo explotando su vocación tecnológica como sucede hoy en Latinoamérica actualmente ya no compiten los países, compiten las ciudades afirmó el director tecnológico de Huawei para Latinoamérica Luis Guillot Dueñas en este sentido puso como ejemplo su reciente visita a San Salvador que compite con ciudades precisamente como Guadalajara, México, Bali, Indonesia o Shenzhen China por los recursos para la inversión y el desarrollo tecnológico las urbes de América Latina tienen grandes posibilidades y los esfuerzos que pueden hacer varían según el tamaño de la ciudad apuntó en el marco de la Smart City Spotlatan Congress 2019 la cual precisamente en la cumbre Latinoamérica de las ciudades inteligentes según el vocero de la compañía china algunas ciudades tienen como objetivo ser focos de desarrollo tecnológico otras como focos culturales o turísticos y así van a encaminar su desarrollo e inversión en lo que quiere lograr no está tan lejos precisamente de otras ciudades del mundo lo más difícil es dar el primer paso y saber hacia dónde van añadió además aseguró que la metrópolis latinoamericana cuentan con un potencial de transformación y para ello es necesario aprovechar las tecnologías para dar el siguiente salto y estas son todas las noticias que tenemos de Huawei para el día de hoy gracias por estar conectados con nosotros y a continuación dejaré los saludos nos vemos a la próxima bendiciones y estos son los saludos para el día de hoy tenemos a Ronald Díaz Bowen muchas bendiciones para ti Estefanía Ramos también bendiciones para ti Cris Rojo muchas bendiciones para ti Mariano Ricardo Ángeles también te deseamos un excelente día Ricardo Vasconelos excelente día espero tengas en esta hora que estés viendo este video Mariano Ricardo Ángeles nuevamente gracias por seguir nuestros videos Teymatsy gracias también una vez más Starview Danny gracias por estar al tanto también de todos los videos Andrés Valderrama Córdoba gracias por estar pendiente a estos videos y estos son los usuarios del día de hoy si tú no te encuentras aquí en los saludos deja el comentario deja tu saludo y para el próximo video te responderemos gracias por estar una vez más aquí con nosotros y bendiciones y y y y y y y y y Gracias.